Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, bienvenidos. Estamos en otro episodio de Bhakti 360, aquí a través de las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y estamos en otro encuentro para unir Oriente con Occidente, para unir la antigua tradición del Bhakti Yoga con situaciones a las cuales conocemos, a las cuales todos los días tenemos contacto en el mundo de Occidente. Y el día de hoy, creo que va a ser mi programa favorito de este ciclo, hoy nos vinculamos con la magia, el Bhakti Yoga y la magia, y para eso tengo un devoto experto, un devoto mago, Mano Garcián Prabhu, Manuel Yasser, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo va? ¿todo bien? Hare Krishna. Hare Krishna, qué bueno estar aquí, estoy en mi casa, en mi estudio, qué bueno recibirlos a todos en esta tarde, y bueno, con muchas ganas de hablar acerca de dos pasiones, de dos temas que me ocupan constantemente en mi vida, la filosofía védica, el conocimiento ancestral de la India y la magia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes que comencemos con los vínculos o las citas y las referencias de las escrituras y cómo es que en el Bhakti Yoga también hay referencias a la magia y demás, me gustaría que nos cuentes, para aquellos que no te conocen, un poco tu trayectoria, tu carrera dentro del mundo de la magia, cómo conoces la magia y cuándo es que arrancas, yo sé que hace mucho tiempo que estás con esto, pero bueno, para que nos cuentes un poco de tu trayectoria profesional dentro de la magia. Bueno, yo conozco la magia por herencia familiar, vamos a decir, mi abuelo le gustaba la magia, mi tío es mago profesional, mi tío materno, el hermano de mi mamá, y entonces yo desde que recuerdo tengo una caja de magia, o me enseñaban la magia, o tenía un mago en un cumpleaños, creo que todos mis cumpleaños tuvieron un mago, básicamente, de chiquito, y ya como a los 7, 8 años, ya empecé a interesarme más seriamente, me acuerdo en el año 90, cuando fue la guerra del golfo, 89, 90, yo ya tenía 11 años, ahí empecé a estudiar magia, ya empecé a buscar un profesor, que se llamaba Cartis, y con él empecé ya a estudiar, dar los primeros pasos al estudio de la magia, él me enseñó a estudiar el amor por los libros, ahí tengo algunos de mis libros de magia, no todos, pero solo algunos, y luego más adelante conocí a quien es, para mí, el gurú maestro de magia más importante de este último siglo, que se llama Juan Tamariz, y por una, vamos a decir, gran fortuna, y por la misericordia de mi tío, que era amigo personal, me lo presentó en el año 92, lo conocí por primera vez, y a partir de ahí, bueno, él como que tuvo así como una buena actitud hacia mí, me tomó bajo su ala, y me invitó, bueno, habló conmigo, me inspiró, vamos a decirlo, y después, tiempo después, en el 98, ya me fui a vivir en España, me invitó a España a trabajar con él, y bueno, ahí empezó como un camino que duró unos 10, 11 años, viviendo en Europa, estudiando con Tamariz, viajando, actuando, aprendiendo de él, ayudándolo a escribir libros, a pensar ideas, y fue como un internado, yo viví a diario con él, hasta 5, 6, 7, 8 horas, todos los días, o prácticamente todos los días, y cuando no estaba con él, estaba escribiendo lo que él me dictaba, o sea que era, estaba todo el día con él, y bueno, fue muy poderoso el acercarte a un maestro tan cualificado, te llena de conocimiento, pero uno no lo puede asimilar todo junto, generalmente eso después se va decantando durante el tiempo, y después uno tiene la gran realización en el momento de con quién estuvo y qué le pasó, entonces me costó mucho asimilar eso, y en el 2007, en el 2007 tuve como una charla con él, respecto a que yo también quería tomar mi segunda iniciación, y tenía que estudiar para eso, y tenía que dedicarle tiempo a la vida espiritual, y que bueno, eso me iba a restringir un poco la asociación con él, y hablamos como unas dos horas de espiritualidad, religión, montones de cosas, porque es una persona muy increíble Tamariz, y él siendo de un background del oscurantismo español de la época franquista, claro, entonces tiene un poco de reticencia a la religión fanática, a la religiosidad fanática dogmática, pero no a la espiritualidad, entonces como la espiritualidad tiene por detrás, a mi juicio, bueno, yo no digo lo que tiene, lo que yo siento que tiene, que es hacer el bien a los demás, y servir a los demás, y él también tiene esa misma motivación a través del arte, entonces concluimos que bueno, los dos queríamos lo mejor para todo el mundo, y que él me dijo que si yo quería hacer magia con Krishna, o con lo que yo quiera, yo debería hacer, yo tenía que hacer eso, que si él creyese lo que yo creía, él haría eso también, y entonces en el 2007 fue cuando empecé a romper con mi maestro, a estar diariamente, y empecé, bueno, yo ya me había ido a la India muchos años antes, y tenía mi práctica del año 98, 97, pero empecé a irme a la India, tomé mi segunda iniciación, digamos ya, iniciación bramínica, vamos a decirle, que es el título, porque es solo el comienzo eso, uno comienza a desarrollar las cualidades bramínicas, y bueno, es donde yo empecé a, me fui a Malasia, empecé a actuar profesionalmente en todo el mundo, y actué en todo el sudeste asiático, y después ya de vivir en Malasia, me casé con una chica rusa, no fui a Rusia, y en Rusia también, hice varias actuaciones por toda la parte también de Europa, y finalmente volví a Argentina, después de, no sé, del 98, 99 que me fui, hasta el 2014 que volví a Argentina, y actué por todo el mundo, suelo actuar todos los años en Hollywood, en el Magic Castle, en el Chicago Magic Lounge, que es una de las salas también de Estados Unidos, una está en Hollywood, otra en Chicago, suelo hacer gira de conferencias en Europa y en varios lados, suelo actuar en congresos de magos, y suelo hacer fiestas privadas en todo el mundo, tengo representantes en Malasia, tengo representante en Rusia, tengo representante en la India, y suelo hacer shows en esos lugares, cuando me llaman mis representantes. Qué bueno, bueno, una interesante trayectoria, una carrera increíble. Quiero volver un poquito para atrás, que el comienzo fue, bueno, entonces tus familiares, que dentro de tu familia hay magos, magos que son, eran de la década, digamos que no sé, de 30, 40, la década de 50, ¿cuándo es que ellos actuaban o ejercían profesionalmente? No, mi tío es contemporáneo, vamos, él tiene ahora 60 años, o sea que empezó en los 70, viene desde los 70, mi tío conoció a Tamariz en el 74, con 14, 15 años, 16 años, y su carrera empezó en los 70, 80, él se fue a vivir a España, y luego yo me fui a vivir con mi tío a España, y entonces él es contemporáneo, no tengo tradición familiar que yo conozca anterior a eso. ¿Y cómo fue la evolución de la magia? Porque imagino que quizás hoy en día hay más trucos que tienen que ver con la ilusión, no digo con efectos especiales, pero se sigue haciendo cosas, digo, con la velocidad, digo, de uso de las manos, o ahora se apuesta a otro tipo de magia, digamos, quizás un poco más grandilocuente. Bueno, eso es una pregunta un poco técnica, digamos, para los que nos ven, en el sentido de que... Perdón, perdón a todos los que desconocen. No, 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 lo quiero decir porque voy a meterme en tecnicismo, pero bueno, vamos a decir que la magia en Europa, al siglo XVIII, tuvo grandes exponentes, uno de ellos Robert Houdin, francés, también un vianés que se llamaba Hofsinger, y esos magos, Robert Houdin sobre todo, que llevó la magia, según cuenta la historia, de la feria, del Salting Banky, de la feria a los escenarios de la burguesía francesa, ya era un mago hace ya 200 años, 200 y pico de años, 200, que ya era un mago que tenía una concepción de la magia moderna, por eso se lo llama el padre de la magia moderna, en donde confluyen los artefactos como los autómatas, que eran artefactos a cuerda, que hacían diferentes, que parecían tener vida e inteligencia artificial, hoy en día la inteligencia artificial es un hecho, pero en esa época que un autómata a cuerda pueda discernir, elegir, adivinar el futuro, era un hecho, era algo increíble, o sea, utilizaban los medios mecánicos, la destreza manual, la rapidez de manos, y la destreza psicológica, digamos, la trampa psicológica, y esas tres ramas se unían, y de una manera muy sofisticada Robert Houdin llevó al arte de la magia lo más alto, y creo que hoy en día la magia está evolucionando, está como se están estandarizando esos conceptos, se hicieron estándar en todo el mundo, y bueno, estamos viendo a dónde evoluciona con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de expresión, porque antes era el teatro, luego fue el vivo en los bares, en los pubs, la televisión, Copperfield, y Dow Henning meten la magia en la televisión, la televisión era especial en ese momento, Dow Henning se retira, Copperfield toma la posta, hace ilusiones grandes como la desaparición de la estatua de libertad, cruzar la muralla china, por decir hitos que la gente se acuerda, y el más grande de todos los hitos, creo, entre esos tres, el volar, la levitación, el flying, se llama flying de Copperfield, que por cierto no es algo nuevo, digamos, él tomó un método antiguo y lo modernizó, pero el método no lo inventó, digamos, o sea que la magia está como todavía desarrollándose hace 200 años de modernidad en Occidente, después vamos a ver qué pasaba en la India, pero digo, en Occidente, y es como que se están, los precursores de la magia, fue Robert Uden, Hof Sincer y muchos otros magos, Dai Vernon en el siglo XX, principio del siglo XX, que trajo la magia de Europa a Estados Unidos, la magia de Robert Uden, de Hof Sincer, y la volcó a la magia de cerca, y entonces Robert Uden, Hof Sincer, Vernon, y luego, bueno, los maestros presentes, como Ascanio, bueno, Dai Vernon, Ascanio, Fred Capps, Juan Tamariz, y muchos otros están llevando la magia adelante, y que la magia, a mi juicio, como yo la veo, como a mí me gusta, está en el tema de las emociones, en sánscrito se diría vava, las emociones, porque todo en la vida se acerca a las emociones, el cine se dice, es emotions in motion, y la magia también se refiere a las emociones, y se refiere a cumplir los deseos arquetípicos del alma, el alma tiene deseos, el alma es libre, pero está encerrada, por lo tanto vive, tiene deseos que no puede cumplir, porque el medio actual en el que se encuentra, no se lo permite, y la magia es como que cumple esos deseos, te hace ver el futuro, te hace ser más grande, más chiquito, volar, transformar, viajar en el tiempo, entonces yo creo que la magia está evolucionando ahora a nivel de las emociones, de que el espectador se conmueva y se emocione al ver la magia, a través del lenguaje de la magia, y entonces no a través de la historia, de la vestimenta o de la música, sino a través de la emoción que produce, los efectos de la magia, y como eso toca esencias, toca al alma directamente, y eso genera una conexión muy fuerte, y por eso la magia es tan fuerte, es mucho más fuerte en ese aspecto que otras artes. Entiendo y comparto en el sentido de que mi relación personal con la magia, y cuando veo magia, o cuando hay un mago y demás, como que entro en una emocionalidad infantil, no sé por qué tengo un recuerdo de ser más inocente, más niño, y el truco es igualmente impresionante para mí, que para todos los nenes que están a mi alrededor, y hay como esa cosa emocional con la magia, es cierto, sí, está igual. Y eso es como yo veo la magia ahora, digamos, bueno, hay muchas otras, también hay muchos intentos de mezclar la magia con el teatro, de llevarlo a los escenarios como obras de teatro, donde hay magia y teatro, pero bueno, la magia se está cocinando ahora, todavía se está cocinando, digamos, todo el cambio, la revolución que se está viviendo en el presente, es muy difícil de abstraerse para explicarla, ¿no? Sí, sí. Eso se va a poder explicar dentro de 10, 20 años, porque el paradigma también está sufriendo sus ataques, ¿no? El paradigma actual sufre el ataque y la embestida de un nuevo paradigma, entonces, ¿cómo eso se va a cambiar en la magia? Yo no sé, tengo que ver, estoy viendo. Estamos viendo todos, ¿no? Estamos viendo, claro. Claro, claro. Y dentro del mundo de la magia, ¿hay como ramas, disciplinas? ¿Vos estás más orientado a algún tipo de magia en particular? ¿Cómo sería eso? Sí, hay muchas disciplinas. Yo estoy orientado, digamos, yo hago varias disciplinas, pero estoy orientado, me gusta, practico, digamos, soy jovista o amateur, amador de la magia de cerca, del close-up o magia de cerca. Y dentro de la magia de cerca me gusta mucho la cartomagia, aunque también me gustan las monedas, digamos, me gusta la magia de cerca en general. Claro. Pero también está la manipulación, que es manipular objetos en la punta de los dedos, hacerlo aparecer, desaparecer, a través de la manipulación, de la técnica manual. Tal mentalismo que es leer la mente del otro o adivinar el futuro, o, bueno, diferentes actividades que tienen que ver en el plano mental. Después tenés la magia cómica, bueno, la magia escénica. Hay diferentes ramas, ¿no? Y dentro de esas ramas, bueno, yo me dedico más a la magia de cerca y a la magia... En la antigüedad se llamaba parlor magic, o magia de salón, o magia de escena, pero no de grandes escenarios, sino de salón de té, vamos a decir. Claro. Y vos estás ahí al lado del mago. Magia de salón, magia de la sala de tu casa, o magia de donde estás de pie en una reunión, ¿no? Claro. O en un escenario, en una fiesta de empresa, vamos a decirlo. Aunque yo actué, digamos, en Bangladesh, hicimos un evento para 100.000 personas, 120.000, dijo que la policía, el comando, digamos, de ahí, de la policía de Bangladesh, dijo que había 120.000 personas en ese predio. Y trabajé también en la Copa Europa como MC y mago en la Copa Europa de Ucrania. Me contrataron unos devotos que estaban en Ucrania, que le habían dicho que ellos hagan el entretenimiento en el fanzone. Y entonces el escenario que puso la FIFA en el fanzone, en el partido de España-Francia, bueno, después vinieron, no sé, había 8.000, 10.000 personas de los supporters, ¿no? De los fans. Y ahí hicimos magia y bailamos. Entonces yo hago magia de cerca, pero también a veces me toca hacer ese tipo de festivales muy multitudinarios. Claro, claro. Igual, la pantalla gigante te ayuda, ¿no? Está bueno, está buenísimo. Y da un poco de miedo a veces. Y da miedo, sí, sí. Me imagino que tanta gente, si mil personas, digamos, que da un poco de miedo. Pero bueno, cuando son 3.000, 8.000, cuando ya son más de 500, ya da igual en un punto. Ya tenés que aprender a comunicar a grandes masas y yo no siento mucha la diferencia. Antes sí me daba un poco, me imponía el número, pero después ya no. En Rata Yatra hay 8.000 personas a veces, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a aclararle y decirle también a las personas que este festival importante, grande, que hace la comunidad Hare Krishna nacional todos los años, el Rata Yatra, bueno, Manos Garcián Prabhu es el, digamos, el maestro de ceremonia y siempre hay momentos de magia sobre el escenario y como vos decís, son unas 8.000 personas. Sí, yo lo hago, lo hice en muchos países este servicio, porque después ya voy a contar un poco, cuando cuente cómo conocía a los devotos, voy a contar un hecho que para mí es muy importante que todos tengamos en cuenta, bueno, a la hora de cómo combinar la conciencia de Krishna, vamos a decir, con las actividades diarias de uno, las pasiones de uno, las inclinaciones, vamos a decir, producto del cuerpo, y de los deseos de uno. Pero yo hice este servicio en España, tanto en Madrid como en Barcelona por muchos años, digamos, de maestro de ceremonias en los festivales más grandes de Europa, digamos, en la Rambla de Cataluña se reunían miles y miles y miles de personas, y me acuerdo que teníamos el evento y yo presentaba todos los números y hacía una magia y lo hice por muchos años y de hecho cuando vivía en Rusia me pagaban pasajes para ir a Barcelona a hacerlo. Lo hice en Rusia y también en India, en muchos lugares de India y en Bangladesh y en Londres y en Estados Unidos. Es un servicio que me gusta hacer, el de presentar y en el de... Me siento cómodo haciendo eso, digamos, me gusta. Es algo que no te digo que lo hago genial, que genial lo hace, pero me siento que conozco del tema un poco y que lo puedo hacer. Y bueno, ya que empezamos a hablar de conciencia de Krishna y del Bhakti Yoga, ¿cómo podemos referenciar o cómo podemos vincular el mundo de la magia, el mundo de la magia que todos conocemos con nuestra cultura espiritual? ¿Qué hay de magia dentro del Bhakti Yoga o qué dicen las escrituras, qué puntos de contacto o puntos en común hay entre una disciplina y la otra? Bueno, a mí me costó mucho tiempo entender un poco cómo unir estas dos cosas porque cuando yo conocí a los devotos fue una revolución porque yo no fui el primer mago en ISKCON, hubo algunos magos en la época de nuestro fundador, acharya y maestro Shila Prabhupada, abuelo espiritual, vamos a decirlo, pero maestro también nuestro, en el sentido que seguimos sus enseñanzas y tomamos como maestro abuelo. Y en esa época del Prabhupada había algún mago, un mago que se llama Piyari Mohan que es discípulo del Prabhupada, pero nunca profesional, que yo sepa, profesional, dedicado a la magia profesionalmente. Creo que profesionalmente hasta donde sé había uno o dos para niños y luego fui yo uno de los primeros. Y fue medio una revolución porque uy, un mago, un mago y es algo muy poco común, digamos, como si viene un astronauta o en su momento un piloto de avión, algo como una no es algo normal, digamos, no es un abogado ni un... Entonces llama la atención y al principio llama un poco la atención. Y muchos devotos, digamos, siempre estamos hablando de la ilusión, la ilusión como un concepto aunque la ilusión tiene como es una energía que se divide en dos y una es interna y otra es externa. Hay una ilusión que es buena o una ilusión que tiene que ver con la relación que podemos tener con Dios y otra ilusión que tiene que ver con la relación que tenemos con la materia y el apego a la materia. Entonces, como un mago te está metiendo en ilusión todo el tiempo, te está engañando y todo el tiempo te quiere engañar y vos no querés caer en la ilusión y si te engaña el mago quiere decir que estás en ilusión, estás en maya. Al final sos malo sos el malo. Claro, yo me acuerdo una vez en Mayapur en la India en West Bengal hay una ciudad que se llama Navadup y en Navadup hay un lugar que se llama Mayapur que es una isla la isla central digamos Antar Dup creo que se llama la isla y estaba haciendo magia unos brahmacharis con un sanias como un monje retirado y estaba muy nervioso todos nerviosísimos nerviosos no querían ver magia las cartas las cartas es maya porque para apostar todo ese tema de cosas entonces fue muy difícil meterme de lleno poder ser yo mismo en la conciencia de Krishna al principio hasta que yo no entendí cuál es mi lugar y cuáles son esas referencias cruzadas digamos me llevó un tiempo después cuando hablé cómo conocí a los devotos voy a contar un detalle de mi maestro espiritual y cómo los preceptores espirituales que están digamos bien situados saben acomodar todo todas tus propensiones hacia el servicio y que uno se puede ser pleno y feliz haciendo lo que le gusta y no haciendo lo que a otro le gusta vamos a decirlo pero hablando de las referencias cruzadas para no cambiar de tema pido disculpas el primer shock que me llevé fue en el año 2000 yo no me acuerdo si fue 2005 2006 yo vivía en España y había un Gita Yayanti en una aparición del Bhagavad Gita yo solía leer el Bhagavad Gita completo y entonces ese día leía el sánscrito pero no me podía aguantar de leer la traducción porque cuando uno empieza a leer te empieza a gustar entonces empiezas a leer a ver qué quería decir esto y entonces digamos Krishna dice en el Bhagavad Gita yo soy el recuerdo y el olvido digamos que en un momento vamos a decir por la misericordia del Bhagavad Gita que no es diferente de Krishna vi un verso que me llamó la atención y me llamó tanto la atención que me dejó sin palabras me quedé como 20 minutos en el aire y dije cómo yo puedo estar en el movimiento del año 96 97 98 no recuerdo creo que conocí a los devotos en 96 pero fui gradualmente entrando cómo puede ser que yo estoy en el movimiento tantos años o sea 96 97 98 hasta el 2005 son como 10 años 8 años no entendí no vi esto no había visto esto que tiene que ver con lo que yo hago que tiene que ver con lo que yo hago y que le da que me da un lugar a mí en la conciencia de Krishna me avala me llamó mucho la atención y me quedé muy agradecido a Krishna y ahí me di cuenta que tiene que ver con el tema del Bhagavad Gita que es no abandones tu actividad pensando que te tienes que retirar al bosque a meditar porque eso es más elevado que hacer tu actividad a la que sos propenso pero con la conciencia en otro lugar no en el disfrute sino más bien en el servir al otro y en el otro significa Krishna que es la raíz de todo entonces leí este verso que aparte dice una cosa muy buena porque lo voy a leer un minutito así rápido yo no recuerdo todos los versos en sánscrito no vayan a creer que lo estoy repitiendo en memoria lo estoy leyendo en una pantalla no hay problema entonces dice una cosa muy buena que dice yo soy la apuesta de los tramposos de lo espléndido soy el esplendor yo soy la victoria soy la aventura y soy la fuerza de los forzudos y entonces la primera frase que dice yo soy la trampa de los tramposos o de los tramposos yo soy la apuesta claro y la apuesta eso del cheating del gambling es algo muy particular en la magia porque es eso de proponer algo que es un engaño digamos de todos los engaños Krishna es el engaño superior que es la apuesta la apuesta tramposa no la apuesta al azar sino la apuesta que yo te digo sabiendo que yo voy a ganar pero que a vos te parece que es una apuesta uy esta la gano seguro te apuesto me das mil dólares y pasa un chancho volando y vos dices dale y ahora pasa un chancho volando porque lo puse yo que pasaba en un avión que se yo claro es un engaño el engaño el engaño y la palabra en sánscrito es chalayatán y chalayatán es como charlatán y entonces claro cuando yo leí digo chalayatán digo charlatán digo claro me cerró todo en un momento hizo todo con flujo con flujo a que Krishna está diciendo que detrás de la actividad que yo hago o sea me contesta por qué la magia es tan increíble por qué la magia es tan increíble y por qué el secreto de la magia es tan atractivo porque detrás de eso está el todo atractivo está Krishna Dios es el secreto Krishna es el secreto detrás de la magia y Krishna es el engaño el engañador supremo entonces cuando yo leí eso yo me sentí wow me explotó la cabeza y dije listo esto es como que confirmó lo que mi maestro me dijo mi maestro espiritual mi preceptor espiritual me dijo cuando yo lo conocí me lo confirmó aunque yo ya en realidad cuando él me lo dijo yo ya lo hacía lo hice cumplí con lo que él me dijo no es que me quedé pensando no tengo lugar en la magia yo hice lo que me gustaba siempre pero me lo confirmó me dio un basamiento científico para agarrarme y poder mantenerme cuando a veces uno enfrenta esta situación de donde parece claro que la actividad de uno no está de acuerdo a la vida espiritual entonces y después lo segundo que leí una vez estaba leyendo un libro de nuestro bisabuelo espiritual o sea el maestro de nuestro fundador que se llama Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupad hay un comentario que hace sobre unos versos muy hermosos que hace una personalidad muy avanzada que se llama Brahma el Sr. Brahma que es digamos Brahma es el ser humano vamos a decir la entidad viviente que tiene la posición más elevada en el universo material digamos la persona más avanzada en el universo material con la posición más preponderante que es el arquitecto del universo vamos a decirlo el Sr. Brahma y él hace unos versos muy hermosos meditando en el Krishna y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en un porport en un significado comentario en un significado habla de las 64 artes del mundo espiritual y yo le digo ¿cómo? y dice sí en el mundo espiritual todas las actividades son artísticas todas las actividades en relación con Krishna son artísticas porque Krishna es el artista supremo entonces cuando vos estás con un artista todo lo que haces tiene que ser artístico y digo ¿y esto? a ver voy a leer y entonces empecé a leer tengo acá un artículo y entonces empecé a ver una la primera dice Gid Vidya The Art of Singing y dije ah está bien lógicamente como yo siempre entendí que el mundo material era un reflejo del mundo espiritual y acá cantar es un arte y dije ah me cierra el segundo Vidya Vidya el arte el arte de tocar instrumentos ah dije sí y fui viendo el arte de danzar el arte del teatro el arte de la pintura y luego se empezó a poner más específico claro el arte de pintar la cara y el cuerpo de un color body painting body painting claro body painting ¿no dije nada? o sea que hay el arte de preparar las escrituras confirman body painting en el mundo espiritual claro sí 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 con los con los Gopi Dots siempre se pinta la cara de las deidades del templo la cara el cuerpo las manos con jena los tatuajes de jena ¿no? y me quedé el arte de hacer arreglos florales ¿no? que es algo tan hermoso uno entra a Disney y tiene un arreglo floral increíble ¿no? claro y una vez me acuerdo en una primavera entré a Mayapur en el altar y le envié una foto a mis amigos porque era el día de la primavera en India se visten todas las deidades con vestidos de flores ¿no? también es una regla y me llamó bueno y empecé a ver y empecé a ver diferentes artes ¿no? el que quiera ver puede poner 64 64 Kalas Art Kalas como K-A-L-A-S se llama Gauchat Kalas que es 64 formas de arte que vienen en los Vedas en los diferentes Vedas y entonces fui leyendo después algunos seguro están en la casa uy que diga más voy a decir un par más a ver a ver el arte que me llaman a mí la atención ¿no? el arte de tocar música e instrumentos en el agua vieron que por ejemplo lo de las copas ¿no? claro eso es un instrumento con agua pero también en el agua adentro del agua music in water el arte de salpicar agua vieron cuando estamos en una pileta o viste que si vos tocas el agua y haces así el agua sale disparada un chorro hace tac tac y te pega en la cara nunca viste que si vos le pegás a un cierto ángulo pega rebota y te da en la cara o te da donde vos quieras bueno eso es un arte salpicar agua por ejemplo hay artefactos para salpicar agua la guerra de agua vamos a decirlo y eso es un arte ¿no? hacerlo bien no tirar un baldazo de agua no es el carnaval no es algo un poco más fino salpicar agua de manera vamos a decirlo artística de manera que el recorrido del agua haga formas y explote en el otro de manera placentera y juguetona vamos a decirlo claro es como yo me lo imagino la verdad sepan perdonar la licencia artística me lo estoy imaginando no tengo ni idea nunca vi esto pero si vi fotos claro y me lo puedo imaginar el arte bueno y llegando a la número 21 leo the art of juggling el arte de los malabares y dije wow ¿cómo? claro lógicamente llama Aindra Jala Jala ¿no? y digo ah claro los malabares es algo tan hermoso ¿no? y uno siempre lee en el Bhagavatam como que el señor Balaram está haciendo juggling está haciendo malabares para los planetas ¿no? la fuerza la habitatoria es la fuerza viene del señor Balaram y entonces dije wow es verdad y luego de abajo dice 23 y me hizo así la cabeza ¡pum! porque dice hasta la agaba y digo hasta la agaba el arte de la slate of hands slate of hands es una palabra que la digo en inglés porque no es lo mismo slate of es como prestidigitación claro prestidigitación pero es el el hecho de mover las manos a una velocidad pero para el engaño para la magia es aplicada a la magia slate of hands juegos de manos claro como juegos de manos exacto claro esto estamos hablando que es de tiempo inmemorial los Vedas tienen 5000 años recopilados después escritos varios cientos de años escritos digamos a mano que me llamó la atención que no haya ningún recuento de esto en la magia contemporánea una vez le hablé a Tamariz de esto y me dice no porque si hubiese algo de la India o de esos lugares los ingleses lo hubiesen escrito y descrito yo digo no se lo hubiesen robado también se robaron todos los los tesoros y la cultura como reventaron la cultura de los pueblos enfrentaron a los hindúes con los musulmanes para conquistarlos también reventaron toda la cultura se robaron todas las joyas y también el conocimiento mágico esto me lo confirma porque yo fui a la India brindaban una vez a la casa de un santo y salió una persona que no hablaba inglés que jamás en su vida leyó un libro en inglés que hablaba solo hindi y me hizo un montón de juegos de magia que yo me quedé como loco y son juegos de magia que están como asumidos en occidente que los inventaron en occidente pero que este hombre nunca vio una persona de occidente muy pocas veces y menos aprender magia de uno de ellos entonces es un país nada más estamos hablando de un conocimiento que trasciende la India que es un conocimiento de todos no es un conocimiento hindú vamos a decir así que cuando vi esto Hastalagava me dejó loco y al final en el número 59 uno que dice Diuta Villeja y ahí me cerró el círculo que es Diuta Villeja es el arte de saber una clase especial de apuesta o trampa de apostando gambling gambling claro podemos tomar uno de los casos de gambling puede ser el de Sakuni que le gustaba apostar con los dados y ganó un reino ganó lo que hoy sería Novadelli y lo ganó Sakuni jugando a los dados por ejemplo con los huesos de los antepasados hacia los dados y con eso tenía una forma de ganar siempre salir el número que él quería entonces esto me cerró el círculo de que hay referencias cruzadas entre la magia y la magia y los Vedas Vedas es conocimiento la magia y el conocimiento antiguo trascendental vamos a decirlo de los puranas y también de que la ilusión en sí misma digamos la magia produce una ilusión pero la ilusión es algo en sí mismo digamos la ilusión es no ver por un instante no ver lo que es y la ilusión puede tener no ver la realidad digamos no ver las cosas como son eso se llama ilusión y la ilusión puede ser usada para divertirse como la magia o para condicionar a las personas también y entonces también vi en los puranas y en los Vedas está el tema de la ilusión como condicionante del alma cae en ilusión y se cree que es lo que no es o vive un sueño y eso me llamó la atención y después está la ilusión la ilusión que te que te permite relacionarte con alguien muy importante de manera cotidiana o sea la ilusión en el buen sentido que es que una persona muy importante te hace caer en ilusión a vos para que vos a él lo trates de manera normal y no tengas una reverencia que sería algo que arruina una relación como si un hijo le estuviese todo el día al padre haciendo reverencia sería un poquito incómodo para el padre y no sería disfrutable o si tu esposa o tu esposo te estuviese todo el día adorando con cien flores y que no sería un poquito no habría intimidad o no habría sería horrible digamos o un amigo que un amigo que vos no te puedas subir al hombro de tu amigo porque tu amigo es Dios vamos a decirlo como decirlo de qué manera decirlo pero entonces esa ilusión hace que que vos te olvides que tu amigo te haga olvidar que él es Dios para que vos lo trates como un amigo pueda ser realmente abierto en la relación y no tengas un impedimento por la posición que tu amigo ocupa que esa ilusión permita una relación más fuerte y más íntima y más disfrutable por los dos porque vemos que en la vida normal cuando uno tiene un amigo muy famoso siempre hay eso de no no lo quiero molestar no lo quiero llamar no lo quiero decirle y entonces eso es una gracia de ilusión vamos a decir positiva y también está la ilusión donde uno está engañado y cree que una cosa es pero no es entonces eso también me ayudó a la magia como que la magia es una ilusión que te ayuda a conectar con el alma porque el alma siempre se dice que el alma tiene 12 años que está en esa etapa de niño que el alma es como un niño a los 12 años entonces por eso yo creo que la magia te conecta con el alma no te conecta con el niño sino con el alma y entonces y le dice al alma mira todo lo que puedes hacer mira todo lo que hace esta persona que vos también decías si querés pero no podés entonces hay una conexión hay como el niño encerrado llora por conseguir añora añora la libertad de poder hacer todo eso libremente y no lo puede hacer y una persona viene y lo representa en un escenario y por eso conecta me parece que ahí está el kit de la cuestión y esto lo lo escribe muy bien y lo describe mi maestro Juan Tamariz en sus libros cuando dice que la magia cumple los arquetipos los deseos arquetípicos del ser humano de volar de ascender a los cielos de resucitar de alguien que se ha muerto y vemos que las grandes personalidades como si Chaitanya Mahaprabhu pues pudo traer de la muerte al hijo de Srivastakur también podía ver el futuro también podría leer lo que estaba en la mente de sus devotos y entonces podemos ver que es cierto que la magia representa eso y que eso cuando lo digamos uno lo tiene adentro es el potencial del alma pero que está cubierto como dice mi maestro Tamariz por las capas queratinosas del adulto pero que en realidad es cubierto por el cuerpo sutil que te condiciona y te sirve de vehículo para ir a diferentes experiencias de cuerpos pero que nada más son como una en inglés se dice ball and chain que es como que tenés un brillete en el pie con una bola y te tienes siempre atado al suelo y nunca te deja volverte artista como dice los Vedas y poder hacer artista 24 64 clases de artes y que todo el mundo quiere ser artista y todo el mundo quiere pero eso te tiene agarrado y condicionado vida tras vida tal cual está bueno eso me impresionó no no si tal cual entiendo y está buenísimo todo lo que comenta para vos porque siempre uno piensa en magia y creo que lo primero que se le ocurre en relación con el Bhakti Yoga o con los Vedas es este concepto de Maya el concepto de la ilusión pero hay algo que usted fue comentando que me parece que está buenísimo que también tiene que ver con nuestra cultura espiritual que es fundamental es muy importante y es el rol del gurú o del maestro en otros episodios en otras emisiones de Bhakti 360 cuando hemos hablado por ejemplo de artes marciales o cuando hemos hablado de yoga también surgía la idea de que es fundamental la guía el gurú el docente el preceptor que traslade o comparta el conocimiento de una generación a otra y acá muchas veces vos fuiste mencionando tu maestro tu maestro tu maestro entonces ahí también tenemos un vínculo con el Bhakti que es un saber que se transmite de maestro a discípulo o de maestro a alumno si en realidad yo tengo una gran dicotomía con este tema cuando me enfrento a mis colegas magos porque hay toda una corriente de pensamiento de bueno vos tenés que hacer tu camino tenés que ser vos mismo tenés que tenés que crear tus propias cosas y como que está mal visto que vos por ejemplo hables de lo que habla un maestro porque ellos ya lo tenemos ya lo escuchamos ya lo escuchamos digamos y otra vez me dijo un maestro me dice estos magos que te explican todo por si no te quedó claro pero eso solo lo vemos en la magia porque vos vas por ejemplo al colegio y el profesor te explica la teoría de Pitágoras y adonde viste un alumno que le diga perdón porque no se inventa otra teoría porque el teorema de Pitágoras ya lo conocemos inventes otro nuevo hay algo más nuevo claro porque en realidad todo lo que hablan estos maestros diferentes personas lo asimilan de diferentes formas y es el transmitir esa realización ese volverte consciente a través de la experiencia de lo que aprendiste de tus maestros transmitir eso es lo que ayuda entre todos ayudarnos a comprender más digamos una persona que masticó digirió y ahora te lo está dando te está ayudando no es que es superior a vos sino que te está diciendo mira a mí me pegó de esta manera lo que me dijo mi maestro a vos como y es en esa compartir las realizaciones que es donde uno aprende entonces es un poco absurdo decir no bueno ya lo escuchamos por si no te quedó claro ¿cómo te va a quedar claro el conocimiento de un maestro? que si no quiere decir que vos te estás poniendo al nivel del maestro ya lo entendiste todo y ya quedó obsoleto entonces como yo sufro un poco con eso porque hay todo un movimiento de mi teoría mi truco mi versión mi cosa mi no sé qué mi no sé cuánto y a mí me genera un poco de ruido todo eso aunque yo me gusta hacer cosas y tengo mis versiones de cosas pero claro a mí me cuesta mucho separar porque a la hora de crear yo entiendo yo sé cómo es el proceso creativo y no puedo no puedo dejar de ver que el 99% de las veces es la confusión de muchas cosas y la última de esos elementos soy yo el último soy yo no el primero o sea yo estoy trabajando pero A más B más C más C más un libro más una cosa de suerte se te ocurre una idea y vos sabés que vos tuviste muy poco que ver con eso sin embargo muy poca gente acepta eso y todos quieren tomar el crédito de algo que vos sabés que es el producto de muchas cosas y que en determinado momento te has quitado te has dado y después te has quitado porque cuando te morí no te llevas nada de eso ahora se murió siempre cuando se muere alguna personalidad muy grande me hace pensar y bueno cuando se murió Dai Vernon que fue uno de los grandes maestros de la magia quedaron sus libros sus enseñanzas pero ¿de él qué se llevó? yo pensé él en la próxima vida ¿de qué le sirvió todo eso? entonces es claro que eso te has dado y después te has quitado entonces sentirse orgulloso de eso es como medio está bien está bueno pero digo que no es el objetivo es el compartir por eso el maestro volviendo al tema y pido perdón el maestro yo no hubiese sido nada si no hubiese tenido un maestro tanto en la vida espiritual como en la vida de la magia yo no no hago mucha distinción entre un maestro y otro en el nivel en el sentido que los dos representan representan en diferentes niveles y diferentes aspectos representan a la misma personalidad de Dios que es el origen de todo el conocimiento de la habilidad de todo lo que pasa es que uno está en una posición y otro en otra y uno te puede dar algunas cosas y otros otras y entonces uno tiene una vamos a decir un peso y otro tiene otro peso en tu vida y en tu trascendencia pero digo que los dos son maestros y que a través de rendirte un maestro y tratar de preguntarle y de conocer y que él te explique lo que él sabe es como se aprende realmente creo yo y tenés que rendirte a nivel del corazón porque el maestro cuando te quiere te da conocimiento y eso es muy es fácil de comprobar porque cuando uno como los hijos aprenden de los padres por amor a través del amor y en el colegio lo mismo entonces no es muy difícil de eso que digo yo no es muy tampoco muy místico es algo que si el maestro te quiere aprendes más y si vos lo querés al maestro porque el maestro se deja querer también no es que lo tenés que querer aunque te pegue con un palo no hablo de eso yo no sé yo que hablo de una relación mutua de relación entre maestro y alumno sana no de abuso no de no de vamos a decir de dogma no de el maestro te dice saltar el puente y no vas a ir a saltar del puente tampoco claro de estudio constante de lo que te dice y contrastarlo con la práctica y de ver que cada vez que te dice algo te funciona y te hace bien y entonces ya empiezas a confiar a través de un método científico de prueba y error no es que cualquier persona es un maestro cualquier persona te dice algo tiene que demostrarte con su comportamiento y bueno yo tuve la suerte de tener un maestro de magia cuanta maris que es un gran maestro que con su comportamiento me enseñó muchas cosas y un maestro espiritual que se llama Jayapathaka Swami que con su comportamiento también me demostró y me enseñó muchas cosas y que nunca fue nunca me restó nada sino que me sumó a Krishna vamos a decirlo claro buenísimo qué bueno qué bueno con los maestros Santo ¿hay posibilidad de ver algún truco de que nos hagas a todos entrar en esa ilusión espiritual de la magia? claro aquí tengo una cartas baraja de cartas bien baraja de cartas y entonces esta baraja de cartas es una baraja real porque si ustedes pueden ver pues son cartas reales se escuchan como cartas reales se ven como cartas reales pero voy a hacer una ilusión entonces para ello de todas estas yo quiero que tú me digas alto en una carta a mí me da lo mismo porque es cualquiera yo soy el niño del público muy bien alto la que sea yo la saco y entonces el 7 de trébol en este caso es una carta de la baraja de picas corazones tréboles y rombos si yo la acerco se ve muy grande el 7 de trébol pero si yo lo acerco aquí le digo alto mira mira que grande se ve el 7 de trébol y mira que pequeñita la baraja una ilusión yo coloco el 7 de trébol adentro se ve que el 7 de trébol es tres veces más grande cuatro veces más grande que la baraja se quedó grande el 7 o la baraja se achicó no lo sabemos es una ilusión ahora la voy a romper la ilusión mira hago así y le digo agrándate y mira toda la baraja se agranda está en tamaño normal toda grande grande toda menos el 7 de trébol pequeñito no muy bueno chiquitito chiquitito la baraja grande 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 y el 7 de trébol chiquitito pero yo no puedo continuar con esto porque a pesar de que estamos todos conscientes de lo que está sucediendo en el mundo que estamos conectados con la realidad tenemos que dejar un espacio para la ilusión hay ilusión que son buenas y esta es una linda ilusión pero yo no puedo continuar porque me queda una carta chiquitita tengo que arreglarlo es un toc entonces hago así pum y el 7 de trébol se agranda y ahora sí está agrandado muy bueno si pueden ver barajas grandes bueno esperá que me quedó un poquito chiquito lo voy a a ver ahí ahí está ahí me quedó exactamente el 7 de trébol y y esa es la magia la ilusión la ilusión óptica muy bueno muy bueno esta es magia de cerca magia de cerca y este online online sí también nos cambió mucho claro sí a veces leemos en el Bhagavad Gita que que lo relata estaba viendo la obra la estaba viendo en streaming claro Shantaya lo estaba viendo a la distancia en streaming por eso vemos que que esta situación que vivimos y la posibilidad de conectarnos a través de una energía invisible que se conecta por el aire que se llama wifi que se conecta que nos interconecta y por los celulares las antenas claro bueno eso nos permite vivenciar un poco o entender que en la época de Arjuna se podía también conectar uno por streaming y y ver y ver y relatar lo que uno estaba viendo porque no todo el mundo podía sino todo el mundo lo estaría viendo nadie hubiese escrito el Bhagavad Gita solo lo podía ver él porque tenía la clave de acceso se ve que Krishna tenía la clave de wifi en ese momento tenía la clave de wifi y vio la batalla de Kurukshetra y se la contó a Dris Tarasta y a los que estaban ahí y gracias a eso todos podemos todos podemos saber lo que pasó ahí que bueno que bueno vamos a ir cerrando pero antes de despedirnos me gustaría un poco nos contaste al comienzo toda tu trayectoria y tu aventura con el mundo de la magia profesional me gustaría también ahora para cerrar que nos cuentes un poco tu acercamiento a conciencia de Krishna cuando conociste a los devotos como conociste a los devotos y bueno y también esta relación que has podido formar con tu maestro espiritual tu santidad Jayapattaka Suara si bueno yo conocí a los devotos en el año 96 cuando bueno estábamos en un grupo me acuerdo de búsqueda para ver ovnis siempre me apasionó el tema de la ufología a mí me sigue apasionando ver y investigar y entonces cuando nos separamos de un grupo de ovnis que se volvió todo medio raro mi mamá conoció a los budistas y se hicieron budistas y entonces le hacían cantar un mantra por dos horas hasta que te den la iniciación budista y mi mamá no conocía ningún mantra y un amigo le dio el maja mantra entonces mi mamá cantó por dos años un año el maja mantra un año no me acuerdo unos meses no me acuerdo cuánto fue cantó el maja mantra vino la maestra china la inició y le dio otro mantra y cuando cantó otro mantra budista no sintió lo mismo y entonces ahí hubo como una una cosa muy fuerte para ella y entonces ahí buscó de dónde venía el maja mantra conoció a los devotos y ahí me me los introdujo yo nunca entré en la etapa budista digamos nunca me metí en el budismo mi hermano y mi mamá sí entonces mi hermano entró al movimiento pasaste de los ovnis a conciencia de Krishna sí sí pero no por nada o sea no por una cualidad especial sino más bien porque ya estaba no me gustaba mucho el tema de me había quedado medio quemado de todo el tema medio sectario de los UFO y todo eso no tenía ganas de pertenecer a otro grupo en ese momento y mi mamá no en cambio estaba en otro como que me quedé medio no tengo ganas de pertenecer a nada déjenme un poco tranquilo y ahí conocí a los conocí a mi mamá los devotos me fue contando me fue dando libros ella y mi hermano que también se metió en la conciencia de Krishna en el año 96 y 97 y bueno conocí a los devotos en esa época y después me fui a vivir a España y en España estaba el templo como a 20 cuadras de mi casa en la calle Espíritu Santo que es bastante justo justo en Espíritu Santo y ahí bueno vi a los devotos me acuerdo que una vez iba caminando iba a comprar algo para limpiar un baño iba como insultando me hacen limpiar el baño me hacen limpiar el baño y iba iba hablando conmigo mismo y me encontré a los devotos en un ratayatra en el medio del callao en la Plaza del Sol cerca de la Plaza del Sol y bueno ahí empezó mi relación con los devotos y en el año 2004 conocí no, en 2003 conocí a mi maestro espiritual porque mi hermano en el año 2001 se volvió secretario de él en el año 2000 se fue a la India se volvió secretario viajero y entonces en uno de los viajes que estaba en España que viaja a Argentina justo estaba mi maestro espiritual en Argentina y nos encontramos en un aeropuerto él se iba y mi hermano se iba y yo fui al aeropuerto y me acuerdo que llegué con el auto y mi maestro espiritual como siempre está con todo el mundo hasta el último momento siempre llega tarde llega, no tarde llega al momento justo digamos vamos, no pierde un segundo entonces llegué al aeropuerto y estaba cerrando el check-in cerraba el check-in y yo llegué corriendo y pensé que me lo había perdido y le dije a la señora no vio un señor alto gordo tú única con cara de luna porque yo lo estaba describiendo físicamente y me dice no y le digo porque está viniendo no cierren el check-in no cierren el check-in y la mujer me miraba este loco ¿quién es? porque se me había metido gritando y la cosa que llegan unos autos escuchan unos chichidos de goma y los devotos que siempre hacen un show donde van entonces empezaron a caer de todos lados por todos lados con bombo con platillo yo dije uy, ¿qué pasó acá? y bajó y voy a la puerta y mi hermano bajando las maletas y yo lo veo a mi maestro espiritual y me tiro al sur a hacer reverencias pero en el aeropuerto está prohibido eso entonces hice en el pavimento y me levantó del suelo me agarró así como de acá como un perrito ¿viste? se levantó claro él es muy fuerte y me levantó así del suelo y me abrazó y me dijo ¿tú quién eres? yo digo yo soy el hermano de su secretario me dijo ¿y a qué te dedica? yo soy mago entonces me miró y me dijo tú tienes que venir a hacer magia a la India que bueno yo dije wow, bueno y claro los devotos no sabían quién era yo estaban todos en un trip porque pensaron uy, se rindió a uno que iba por ahí y se le rindió al maestro espiritual ahí en el aeropuerto y entonces entramos al aeropuerto y como yo vivía en España a mí me conocían muy poquito acá en Argentina yo le agarré las valijas las maletas al maestro y claro el maestro viene con todos sus seguidores se están matando por semanas a ver quién lo va a servir y de pronto cae uno de la nada y le saca una maleta y no saben si le va a robar la maleta ¿quién es? y era muy gracioso porque como yo había hablado con la mujer la mujer me conocía al aeropuerto y entonces claro me ven a mí que voy con la maleta hablando con el gurú que nunca me habían visto y la mujer que me dice pase señor y todos estaban pensando ¿quién es este? ¿quién es este? que apareció y pasamos pasé con mi maestro mi hermano y yo al resto no lo dejaban pasar y después fuimos caminando y bueno todo el mundo alrededor de él porque yo no estaba acostumbrado a ver una persona que la seguía a tanta gente pero bueno yo siempre me dirigí como muy natural porque muy normal digamos porque yo tenía un maestro que era muy famoso también y sabía cómo tratar a una personalidad famosa y entonces no me fue muy difícil entender cómo tratar con un gurú no me fue algo excéntrico porque mi maestro lo paran por la calle también a Tamariz en todos lados entonces me fue normal dije debe ser muy famoso y se fue hasta la puerta de embarque hasta la puerta de bueno donde se el control de seguridad se fue y guau yo me quedé qué personalidad dije guau qué maestro espiritual y a los 10 minutos que estábamos ahí hablando bueno chau 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 volvió volvió de seguridad pasó de nuevo donde o sea volvió para atrás me agarró de labrán y me dijo te espero en la India y yo dije guau creas así ¿por qué me hace así? ¿por qué me dijo así? yo no entendí bien qué pasó y entonces mi hermano que se fue con él le dijo no mi hermano mi hermano le dijo mi hermano quiere tomar iniciación con usted pero yo nunca había no sabía mucho del tema en realidad ¿cómo era? no yo nada más dije guau qué buen maestro y me dijo venía a la India a hacer magia y como que como que yo ya me sentí que tenía mi lugar me habían aceptado con lo que yo hacía y en entonces el año siguiente me fui a la India en el 2004 porque me dijo venía a la India en el 2003 el otro año en el festival de Mayapur me fui a la India la primera vez después de un viaje de muchísimas horas para llegar a la India con mucha austeridad llegué a Mayapur no sabía que era Mayapur no sabía nada nadie me dijo nada me dejaron tirado en la puerta con dos maletas y yo no sabía y yo no sabía ni a dónde ir me dijeron vaya al Samadhi de Praupa y yo decía ¿qué es el Samadhi de Praupa? ¿a dónde? había muchos edificios había millones de personas yo con dos maletas no me olvido más preguntando por mi hermano en cada oficina ¿usted conoce a Elkanagora? no ¿conoce a Elkanagora? no no lo conocía a nadie yo pensé que era famoso y aparte pensé que Mayapur era una cosita así era una ciudad enorme es una ciudad claro después de dos horas dando vuelta encontré una carpa donde había montones de personas porque era el año de la instalación de las deidades entonces había como 10 escenarios era la instalación del Panchatatua una fiesta muy grande quizá la fiesta más grande que vi en Iskong hasta el momento y lo vi ahí hablando en Bengali a Guru Maharaj y me senté en la valija de plástico tiene una valija de plástico me senté ahí y cuando terminó de hablar pasó un devoto y le dije yo soy el hermano de Kanat Goura ah, el Kanat Goura y me dijo que está en el en el Grijastra Ashram que no sé a qué era eso y me dijo por allá y entonces llegué y llegué como a las 3 horas llegué a la casa estaban todos desesperados buscándome llegué con las maletitas a India y fue la primera vez que fui a India cumpliendo y ahí mi maestro espiritual me dijo ¿qué es lo que tú quieres? porque fuimos a un safari después ¿no? que es como una fuimos al sur de la India a ver unas deidades un tour digamos espiritual y safari porque uno está buscando la misericordia como la casa de la misericordia del señor Chaitanya por eso se llama safari y claro me dijeron un tour dije qué bueno vamos a ir a hoteles a un tour y al final eran hoteles en la India ¿no? que dormíamos en un pool todos era un poco más humilde ahí trabajé mucho la humildad fue muy bueno para mí eso un solo baño a veces o dos para muchos vivir como en una aldea que te quita lo que uno cree que es esencial y después lo esencial es otra cosa es como muy bueno ese shock cultural y ahí me dijo ¿qué quiere usted de mí? yo le dije bueno ¿por qué usted no me da iniciación? así como sin mucha reverencia ni mucho proceso que no está bien eso pero que también a veces es producto de la naturalidad y de la sinceridad del alma en el momento porque cuando uno toma conciencia de quién es la persona luego dice me quiero matar no le dije por favor deme su misericordia y yo no estoy cualificado porque uno no sabe ni lo que está pidiendo básicamente pero bueno por arreglo divino por un montón de cuestiones yo le pedí que me podía dar iniciación y bueno luego ese año ya había terminado el festival y yo ya me volvía y entonces el año siguiente tomé iniciación en Mayapur otra vez volví y me acuerdo una cosa que me cambió porque mi hermano me dijo una vez un mensaje me dijo mira yo estoy con uno de los mejores gurús del planeta él me dijo el mejor gurú del planeta pero quiso decir uno de los mejores gurús porque hay muchos gurús no es que quiso decir algo de su prioridad sino que entre todos los maestros de todas las disciplinas él estaba con el mejor y me dijo y tú estás con el mejor en la magia y yo ahí pude ver que si bien mi maestro es el mejor de la magia mi maestro espiritual tenía algo más y que yo no estaba teniendo todo lo que estaba buscando en un punto que necesitaban los dos maestros también y ahí fue como me hizo el click de bueno yo también quiero tener el otro maestro los dos el magia y el otro y y entonces tomé iniciación con mi maestro espiritual su santidad Yahya Patakaswami y ahí si ya lo vi como su santidad en el primer momento pensé que era un preceptor espiritual bueno un devoto muy bueno una gran personalidad porque una persona que te ve te abraza y te dice venita a la india no sé yo pensé que siempre tuve una relación muy amorosa al primer momento quizá por ser hermano del secretario o porque también uno está tan caído que si no te tratan así o te tratan no te pueden tratar si no es así no es qué sé yo quizá no hubiese sido devoto yo me hubiese ido a Dios y he dicho no quién es esta personalidad por inflado por no verla por estar en ilusión vamos a decir por no ver las cosas como son entonces bueno me trató como yo necesitaba que me trate para en ese momento no tener mucho impedimento mental y enseguida hacer como la autopista de entender que era una gran personalidad porque las grandes personalidades tienen formas de ser y de vivir que así lo demuestran en todos los niveles entonces ahí me di cuenta que era una gran personalidad y después claro por muchos años tenía una conexión especial con él porque yo de pronto viajaba a un aeropuerto y él estaba en el aeropuerto yo no sabía él no sabía solo yo y él solo cosas así como que él me dio una ayuda un empujón vamos a decirlo durante muchos años y después en el 2008 cuando tuvo su ACV por viajar tanto y por no poder descansar apropiadamente y por el estrés que produce la actividad que él lleva a cabo respecto a ayudar a los devotos y las responsabilidades le causó un accidente cerebrovascular me tocó ir a cuidarlo por muchos meses al principio digamos no en los primeros momentos porque estaba internado pero nomás salió del hospital se fue al Bacti de Antaj Hospital me tocó ir a cuidarlo mi hermano me dijo venite 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 y me acuerdo que me dice vení rápido porque Guru Manaraj te está hablando de vos así que vení porque si no venís va a venir otro me dijo y va a ocupar el lugar y mi maestro me acuerdo que dijo uy no podés atar el nudo tenés que pedirle a Manojara que haga una magia y entonces como por me fui creo que enero, febrero, marzo, abril, mayo por esos meses me pasé todos esos meses todos los días digamos en el hospital y después en Mayapur con él y eso fue como un gran también empujón claro para ver como él es como vive como porque estás 24 horas con una persona es muy fuerte porque ahí ves verdaderamente el carácter de alguien no te puedes esconder nada no te puedes esconder ni cuando va al baño no entiendes nada entonces es muy es como el verdadero vive con el ejemplo porque ahí no la podés como se dice vulgarmente caretear de ninguna manera entonces fue muy fuerte vivir con alguien tan ejemplar en todo sentido y tan consciente de las carencias de todos consciente de lo que de lo que careces y consciente de la poca habilidad que tenés para algo como para ocuparte en eso y hacerte sentir como importante no importante porque importante es una palabra que te puede llevar al orgullo necesario vamos a decirlo necesario que te necesitamos o sea sos necesario no sos imprescindible o no sos uno más sino que cada uno tiene su lugar y todo ese tipo de arte de management con las personas con las capacidades incapacidades pequeñas miserias solamente lo puede hacer una persona muy elevada porque no todo el mundo puede hacer eso y eso me llamó la atención y eso fue lo que me volcó a pasar más tiempo con un maestro que otro al principio aunque ahora después de un tiempo entiendo que cada maestro tiene su rol y por ejemplo hoy en unos días voy a reunirme con mi maestro de España con Tamariz y nos vemos regularmente por Zoom y tengo una relación familiar digamos él sigue siendo como yo lo quiero como un padre digamos tengo muchos padres ¿no? y él es un padre en un aspecto tengo mi papá que me crió en otro aspecto mi padre espiritual en otro y bueno es muy importante tener un maestro en todo y en la vida espiritual sin un maestro uno no lo puede avanzar porque es imposible básicamente según mi experiencia no, está cual está cual santo la verdad que te quiero agradecer todo este tiempo que nos has dedicado toda la energía todo el conocimiento el truco de magia también muchísimas gracias por todo si alguien quiere conectar con vos y quiere saber un poco más quiere indagar un poco más en el mundo de la magia y demás ¿hay contactos? ¿hay formas de ubicarte? me pueden ubicar por Instagram Yaser Yaser Magic o me pueden contactar por Facebook como Manuel Yaser o me pueden contactar en Facebook como Manohar si quieren saber de magia o de lo que espiritualidad o de lo que podamos charlar siempre es un placer compartir todo lo que hemos recibido realmente Muy bien Prabhuji te quiero agradecer muchísimo gracias por participar de nuestro programa estuvo buenísimo me encantó por invitarme siempre es un placer por favor muchísimas gracias por todo y bueno nos despedimos para todos hasta el jueves que viene Hare Krishna Hare Bo